La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria! En los santos del Señor, un derecho de cantar, que Jesús con gran amor, vio a la tierra para salvar. ¡Gloria! 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 ¡Glor ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! En los santos del Señor, por derecho de cantar, que Jesús con gran amor, ven a la tierra para salvar. Muestro alma rescató, al Señor son y nos lavó. ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria! En los santos, no Señor, el poder de exaltar, Cristo, nuestro Salvador, que nos vio rescatar. ¡Gloria! 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 Tu és fiel, Señor, meu Pai celeste, pelo poder aos Teus filhos darás. Nunca mudaste tu, nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Señor, tu és fiel, Señor, e após ti, a convenção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Señor, fiel a mí. Flores de frutos, montanhas de mares, sol, lua, estrellas, no céu a brilhar. Tudo que has vencerá, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Señor, tu és fiel, Señor, e após ti, a convenção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Señor, e após ti, a convenção sem fim. Cada momento me guias, Señor, e no porfim, ó que doce esperança, desfrutarei do Teu rico favor. Tu és fiel, Señor, tu és fiel, Señor, e após ti, a convenção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Señor. E eu amo, amém. Seu vestúgeno escr thank you, Converte Sidhu Tristánlio Coro, jamais não vivo aqui. Con su poder exceso, ahora alegre oír. Es el canto de los arcángeles, louvando al Salvador. Diziendo que en la tierra fue salvo el pecado. Diziendo que en la tierra fue salvo el pecado. Diziendo que en la tierra fue salvo el pecado. Que en la tierra fue salvo el pecado. Diziendo que en la tierra fue salvo el pecado. Diziendo que en la tierra fue salvo el pecado. De la tierra fue salvo el pecado. De la tierra fue salvo el pecado. De la tierra fue salvo el pecado. Diziendo que en la tierra fue salvo el pecado. Diziendo que en la tierra fue salvo el pecado. Diziendo que en la tierra fue salvo el pecado. Diziendo que en la tierra fue salvo el pecado. Diziendo que en la tierra fue salvo el pecado. Diziendo que en la tierra fue salvo el pecado. Diziendo que en la tierra. Diziendo que en la tierra fue salvo el pecado. Diziendo que en la tierra fue salvo el pecado. Diziendo que en la tierra fue salvo el pecado. Diziendo que en la tierra fue salvo el pecado. Diziendo que en la tierra fue salvo el pecado. Diziendo que en la tierra fue salvo el pecado. Diziendo que en la tierra fue salvo el pecado. Diziendo que en la tierra fue salvo el pecado. Diziendo que en la tierra fue salvo el pecado. Diziendo que en la tierra fue salvo el pecado. Ya la luz tem fin, es bien seguro, al cielo de luz, es el amor. Y cuando el tiempo se pasar, los reinos van a morir. Homens ingratos van a morir, quem a los montes nos cobrir. Porém, o amor de Deus perdura, mesmo en tristeza e dor. Y vida eterna, vencedora, en lo que creio, amor. O amor de Deus, tan lindo e puro, al hombre Dios salvó. Jamais tem fin, es bien seguro, al cielo de luz, es el amor. Se os mares todos fossem tinta, e os céus sem fim fossem papel. Se as astristas fossem penas, e todo homem escritou. Nem mesmo assim, o amor seria, escrito em seu fulgor. Ó, parabéns, já deslumbrante, é este eterno amor. O amor de Deus, tan lindo e puro, al hombre Dios salvó. Jamais tem fin, es bien seguro, al cielo de luz, es el amor. Jamais tem fin, es bien seguro, al cielo de luz, es el amor. Jamais tem fin, es bien seguro, al cielo de luz, es el amor. Jamais tem fin, es bien seguro, al cielo de luz, es el amor. Jamais tem fin, es bien seguro, al cielo de luz, es el amor. Amor, amor, amor que me han perdido Amor, amor, amor que alcanza a mí